Ok, podemos continuar Voy a ir hasta la ventana Por aquí en el navegador Este fue el video que subimos De manera automática Este video Una vez se detecta en la carpeta Debe ser subido De manera autónoma El script debe ser capaz de detectar La creación de ese archivo Dentro de la carpeta que nosotros elijamos Voy a ir hasta el script de Python Ok, por aquí Entonces A ver Básicamente cuando La subida del archivo Se inicializa cuando Aparece un archivo Aquí está escrito de forma digamos explícita La idea es aplicar el concepto Que conocimos Y pusimos en práctica En el proyecto número 3 Recuerden Básicamente con un script De detección de cambios En un directorio Podemos ahora Detectado el archivo Entonces procedemos A la subida Para ello Necesitamos instalar La librería WatchDoc Esta librería Voy a buscarla aquí WatchDoc Es esta Versión 3.0.0 La instalación es muy sencilla Este es el comando Presionamos Enter Ahí en la terminal Recordar que es necesario Que el ambiente virtual Este activo Una vez instalado Escribimos PIV Reads Requirements Y básicamente Sobre el archivo Requirements Queda la entrada De WatchDoc Un commit Que diga Instalación De la librería WatchDoc Perfecto Perfecto Entonces Hagamos lo siguiente Voy a abrir El archivo Main Del proyecto Anterior Open File Recordar que Todos estos archivos Están disponibles En el repositorio Entonces Abro ese archivo Y básicamente Necesitamos Replicar Voy a quedarme Con este fragmento De código Lo voy a pegar Puede ser Aquí encima Por ahora Ok Necesitamos importar La clase FileSystem EventHandler Esa Clase Se importa Desde Event También Observer Hacer esa importación Listo Puede ser aquí El título El mensaje El comentario Puede ser Clase Que representa La acción De creación De archivo Claro Claro que Aquí es On Created Es la que Necesitamos On Created Cuando se cree El archivo Básicamente Podemos empezar La subida Vale Listo Que más Necesitamos Copiar De acá Vayamos Hasta la parte Inferior Copiamos Este fragmento Este condicional Con su Contenido Aquí Listo Necesitamos Importar Sys Import Sys Es un módulo Que viene Incorporado Por defecto En Python Después También Necesitamos Importar Time Time Que más Necesitamos Por aquí El proceso De autenticación Donde Podría Ocurrir Básicamente Le vamos Dar prioridad Al proceso De Inicialización De Gestor Grabación OBS Que aquí Lo llamaremos Subida Automática YouTube Ok Para que Tengamos Tengamos Un nombre Respecto Al contexto Ok Entonces Tan 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 Este bloque De código Lo podríamos colocar En el Inicializador De subida automática YouTube Y el resto De métodos Inicialize Estos pueden ser Métodos De la clase Subida automática YouTube Entonces A ver Tan 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 Listo Y para que se conviertan En métodos De esta clase Necesitamos Colocarle El parámetro Especial Self Aquí Tan Self Tan 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 Ok Este Este Iría Este bloque Quitemos este If Tan 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 Coloquemos aquí El Inicializador Así Ok Y que empiece La autenticación Entonces escribimos aquí Self Authenticated Service Y el proceso De inicializar La subida Debe ocurrir Coloquemosle aquí Self Self Ok El de la subida Tiene que ocurrir Aquí en el Uncreated Initialize Upload Quiere quedar Tiene que quedar así Initialize Upload Este de YouTube Sería Self Punto YouTube Esta Instanciación Y Aquí Iría La ruta Even.srspath Haré un commit Adaptando El código Para La versión De ejecución Con Watchdog Listo Vale Estas Tres Constantes Las dejaré Con Self Para que se conviertan En constantes De esta clase Subida Automática YouTube Listo Entonces Aquí Esto es una constante Igualmente Aquí Aquí También Self Ya se remueven Esos problemas Media File Upload Esa ya está importada Esa clase Tan 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 Ya tiene más Forma Que más Necesitamos Por aquí Coloquemos Un Un comentario Clase Que gestiona Los eventos De Subida Automática A YouTube Constructor De la clase Documentación Para La clase Y El Inicializador Inicializador Ok Tan 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 Ok Private Correcto Esto es para el video Esto puede ser Digamos Podríamos Decir La metadata La descripción Del video En general Donde Podríamos Eventualmente Colocar La ubicación Inicialize Esto Lo podemos Quitar Este comentario Sube un video A YouTube Aquí Están Los parámetros Ya Queda De esa manera Comenta Documentación Para El método De Inicialización De Subida De archivo Ok Yo creo Que Este Ya lo Podemos Cerrar El archivo Main Del Proyecto Anterior Status Tan 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 Initialize Upload La podemos Quitar Ok Listo Cuando Cuando Ejecutemos Este script Necesitamos Especificar La carpeta En donde Se detectan Archivos Nuevos Por ahora Dejamos Hasta Este Punto Y avanzaremos En el Siguiente Video Hasta La Próxima Dejamos Dejamos Dejamos